Tengo tiempo para saber si lo que sueño ocurre en algo No te apute, llámalo vos, porque es entonces cuando la duela Baja el día, el día de hoy dijo Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano Baja en la noche, los dos brindan la mano